Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Este es mucho más que Rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. Hoy vamos a hablar de esa industria de la moda y les traigo a una mujer maravillosa, pionera, quien creó esa primera agencia de modelos del país. Vamos a hablar de Informa Models, pero también vamos a hablar de esa moda que no tiene género o el género en la moda. Bien interesante. Así es que quédate con nosotros porque estamos en mucho más que Rosa. Por más que pasen los años, el legado de estas mujeres, íconos de estilo, talento y valentía, sigue siendo intachable y muy determinante en la industria de la moda actual. Hoy, en Mucho Más que Rosa, vamos a contarte cuáles son algunas de las mujeres más importantes en la moda. Coco Chanel. En los años 20, Coco Chanel supo imponer la moda para mujeres con personalidad libre y fuerte con la creación de un nuevo estilo femenino. Se atrevió a rediseñar prendas masculinas y a diseñar prendas cómodas para una mujer moderna, convirtiendo su apellido en un gran imperio. Audrey Hepburn. La actriz era una gran influencia en el mundo de la moda. Popularizó los pantalones negros con corte recto y las zapatillas cómodas diseñadas por Ferragamo. Se convirtió en ícono de moda con las películas Funny Face, Sabrina y Breakfast at Tiffany's. Mary Quant. Es la creadora de la minifalda, una de las prendas femeninas por excelencia. Hoy, todas las marcas y diseñadores le rinden homenaje a la diseñadora británica que fue un boom en los años 60. A su vez, la mini fue introducida al mundo de la moda como un signo de liberación femenina. Carolina Herrera. La elegancia y sofisticación describen a la perfección a esta diseñadora venezolana. La camisa blanca se convirtió en uno de los hitos que marcaron un antes y después en la carrera de Carolina Herrera. Una prenda llena de estilo, apta para toda ocasión. Vivian Westwood. El movimiento punk de Londres es el sello que marcó la moda de esta reconocida diseñadora. En aquel entonces, cuando ella era furor por sus innovadoras prendas, se destacaba del resto por ser revolucionaria y poderosa por su visión sustentable. Y estoy precisamente con una mujer pionera en esta industria de la moda en nuestro país. Cuando hablamos de esas primeras agencias de modelo, aquí tenemos a Margarita Gómez de Informa Models. Pues Margarita, bienvenida. Qué rico tenerte acá. Paola, mil y mil gracias por tu invitación y poder contar de este mágico mundo. De este mágico mundo en el cual usted comienza como modelo y dice, esto puede ser un negocio. ¿Cómo fue ese arranque? Bueno, mi arranque es cuando ya tenía como 20, 21 años. Un poquito tarde porque las otras modelos estaban mucho más jóvenes. Y nace de una necesidad de pagarme dos carreras que tenía en ese momento como proyecto de vida, que eran filosofía y letras y psicología en la Antioquia y filosofía en la Bolivariana. Y me sobraba tiempo. Y me echaban piropos en la calle y algún día llegué donde el INE nao Fabricato, tercer piso, y dije, yo soy model. Y así me metí. Y después pasé a Coltejer a trabajar con Piedad Torres y pasé a ser la directora de los desfiles de Coltejer. Después aparece Alicia Mejía con sus locuras de proyectos divinos. Y yo me uno a la locura de ella hasta hoy, en acompañarla, en montar eventos apoteósicos como Premier 87. Y bueno, ahí ya nos sentamos chacha posada yo a crear Informa Models y a darle forma de lo que en ese momento era una ilusión o una locura, montar una agencia en Colombia, más si te devuelves en los años históricos de lo que estaba sucediendo en ese momento en el país. Entonces, le escribimos a Ford, se fue la carta en avión y Ford nos devuelve pasado un mes, un mes y medio, una carpeta donde estaban los libros de masculino, femenino y todo el manual de cómo se dictan las clases de modelaje. Y nos dijo, mucha suerte. No, así simplemente, mucha suerte, tan fácil, ¿no? Así simplemente, y bueno, llamamos abogados, constituimos sociedad y hoy ya son 33 años de estar dando formación a modelos y creando uno de los tantos eslabones de la cadena interdisciplinaria que hace la moda. Que ahorita cuando estábamos hablando de moda afuera, la moda son muchas, muchas cosas y es una cadena interdisciplinaria que si la rompemos, acabamos con ella. Y es el respeto por cada eslabón. Por cada eslabón. Así es. Y en ese respeto por cada eslabón, Margarita me dice, es que sabe qué, Paola, nos ha tocado duro, porque es que hemos dicho, hay que profesionalizar y de pronto no nos han hecho caso. Esto ha sido casi que es dar, dar, cada kilómetro avanzado ha sido una lucha. Cada kilómetro avanzado ha sido una lucha. Cada vez que uno ve que nacen agencias, uno, como dirían los paisas, demos la bendición de que sea bien manejada, de que sea con respeto, con dignidad, con honestidad, porque están trabajando con seres humanos, tanto infantiles como mujeres integrales, que son las que llamamos integrales, porque dan para pasarela, video y fotografía. Y uno voltea y dice que nazcan muchos, que haya competencias, sí, pero que sea bien manejado, porque estamos trabajando con seres humanos. Entonces, tiene que existir todas esas premisas. Y cuando hablamos de la mujer en el emprendimiento, además jefes, y jefes exigentes, pero talentosas, porque es que ya pasaron por ahí, que es que es muy fácil no hablar detrás, pero cuando ya ha estado ahí, puede exigir, ¿no? Claro, ese talentosas, sí, gracias. Fuertes, a mí me encantaría que pudiéramos usar el español como lo usan en España, y es que ese fuerte no es fuerte señalado en Colombia, que ser fuertes es como visto mal. Somos guerreras, somos guapas, somos echadas para adelante. Inteligentes. Inteligentes, claras y contundentes. A mí me dicen clara y contundente, y yo sí, clara y contundente, no bajamos por rodeos. Si no, yo creo que no hubiéramos durado los 33 años de socias, no hubiéramos durado 33 años en la industria. Me enorgullezco de decir que soy la agencia más grande de Colombia, porque tenemos una planta de empleados promedio 23, 25. Así estamos todo el tiempo. Y manejar una empresa de ese tamaño, pues, débiles no hubiéramos podido ser. De ninguna manera, y además crecen por proyectos, y hay momentos en donde tienen que crecer todavía más. ¿Cómo es ese complementarse, dos mujeres, al frente de una organización, y entender que era un mercado casi inexplorado en ese momento, cuando ustedes comienzan como pioneras? Pues, éramos modelos, trabajamos para las grandes, y hoy siguen siendo grandes, porque Fabricato, a propósito, está cumpliendo 100 años. Trabajamos para esas grandes industrias, lo llamábamos la época dorada de las destileras. Y, pues, por más que estuvieran pasando cosas en el país, éramos muy centradas en lo que teníamos como propósito, en unir a los modelos que estaban en ese momento como independientes. Ellos no sabían que eran independientes, pero encarrilarlos a unas tarifas, encarrilarlos a una promoción, en crear lo que en ese momento eran los libros para mostrar los modelos, hoy se llaman Composet, e ir evolucionando y creciendo como tales. Hubo quien no se nos unió, y hubo quienes sí se unieron, y, pues, de ahí nacen muchas mujeres y muchos hombres que hoy están en la industria del cine, en la industria de la televisión, son grandes empresarias, emprendedoras en muchos otros proyectos, tanto de moda como no, y, pues, le damos la fortaleza a ellas como mujeres y como hombres de que esta carrera donde manejamos el cuerpo para ser el vehículo del diseñador o de la marca, nosotros nos teníamos que formar. Entonces, había una premisa también muy importante, y es que estudias. No, yo no hago nada y me voy a dedicar a ser modelo. No, o sea, tienes que estudiar algo. Entonces, orgullosamente también lo digo, y es, todas son mujeres muy profesionales y estudiosas. ¿Qué, digamos, es tractar hoy cuando miran hacia atrás y dicen, bueno, nos hemos mantenido, pero además hemos crecido y hemos hecho historia? ¿Qué de eso podríamos decir hoy de Margarita y de Chacha, de dos mujeres talentosas en el mundo de la moda? ¿Cuál es ese legado? ¿Ustedes hoy qué podrían decir que gracias a esas características y del conocimiento de la industria le dejan hoy a ese mundo de la moda? Yo creo que no es dejar, es hacer todos los días, es avanzar todos los días. Algún día llega nuestro abogado Ñaro a la oficina y dice, esta sociedad vence mañana. ¿Por cuánto la renovamos? Yo por 50, por 50 años más. Entonces, no vamos a tener, yo creo que no vamos a parar. Creo no, corrijo. No para Informa Models. Informa Models va a perdurar en el tiempo. Vamos a avanzar en todos los días, poder apoyar la industria de moda, de comerciales de televisión, de videos, de música, que hoy somos famosos por el tema de la música y que todos esos modelos tienen, todos esos campos, esos campos de trabajo. Históricamente vamos a seguir haciendo historia. Por el momento... Vamos a seguir. Nada he parado. Nada he parado. No conozco esa palabra. Qué maravilla. Ya es Margarita Gómez y está desde Informa Models creando historia como una mujer emprendedora. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y poder compartir y contar esta historia. Este es Mucho Más que Rosa y vamos precisamente a ese consejo del día. Hola, soy Mónica Jaramillo. Hoy quiero compartir con ustedes unos tips de moda. Vamos a empezar por la información de color primavera-verano 2020. Esta carta de color está muy interesante y nos queda muy bien a la mujer latina porque nos acentúan los rasgos y el color de nuestra piel. Empezaremos con colores muy importantes como la parte de los malteados, mármol o pastel, con el protagonismo muy fuerte del azul cielo, el rosado pálido, amarillo pálido y el melón. En esta gama también entran el lila. Son colores que van a formar una parte muy interesante al principio y ya cuando llegue el verano, estos mismos colores van a coger más fuerza y más tonalidad. Encontraremos con mucha intensidad todos los azules que van desde el azul índigo hasta el verde azul, todos los naranjas y amarillos pasando desde el melón fuerte hasta el fucsia. Estos colores van a estar acompañados por los básicos de la temporada que van a ser el gris acero, el blanco hielo y el khaki. Espero que toda esta información te sirva al momento de hacer tus outfits. Tenlos en cuenta para comenzar muy bien esta nueva temporada de moda. Estás viendo Mucho Más que Rosa Desde su aparición a finales del siglo XIX, los jeans o vaqueros se han ido popularizando hasta el punto de convertirse en un clásico en todos los clósetes. Los jeans son esa pieza a la que se puede recurrir absolutamente para todo y son casi la única prenda que sin variar su esencia se reinventa con más facilidad. En esta temporada, la silueta ajustada pasa a un segundo plano para dar paso a la holgada, volviendo a la estética de los años 80s y 90s. Pantalones anchos de jean con cortes acampanados o rectos, perfectos para conseguir un look fresco, moderno e innovador. ¿Usted ya tiene los suyos? Y en Mucho Más que Rosa estamos con Andrés Gaviria, él es diseñador y docente y nos va a hablar de esa moda sin género. Pues bienvenido, qué rico tenerlo acá. Muchas gracias, Paola. Y comiéncenos definiendo esto de la moda sin género. Bueno, la moda sin género es algo interesante, no es tan nuevo como creemos. Mediados del siglo pasado empieza a aparecer un estilo con la mujer que empieza a usar la ropa masculina. Ya teníamos antecedentes de Coco Chanel, de Madeleine Buenier. Y cómo estas personas, estas mujeres, empiezan a involucrar en sus atuendos, no tanto el pantalón, porque el pantalón pues ya, primero casi que no las dejan usarlo. Y segundo se volvió fundamental. Exactamente. Y estas mujeres empiezan a usar ropa con características masculinas. Pensaríamos que era muy fácil, no. Así como empiezan a luchar por sus derechos, a luchar por una presencia en la sociedad, empiezan a decir, ¿por qué tengo que ser una muñeca? Ven en los años 50, donde están todas perfectas, las mujeres de porcelana, que saben hacerlo todo, que solucionan la vida del hombre, pero siempre a un lado. Y empieza esa mujer poderosa a vestirse con saco y corbata. Años 60, algunas, 70, muchísimas. Ya entonces la silueta se vuelve más masculina. Y en los 80, sí, el uso de la corbata, el uso del blazer, el uso de pantalón. No el pantalón slack, que las mamás llamaban slack, sino el pantalón con corte de caballero hecho por un sastre, ¿cierto? Y entonces algunas marcas empiezan a decir, ¿y si no tiene que tener género? Si lo puede usar tanto una mujer como un hombre, entonces aparece la palabra unisex. Que en este momento ya es más la moda sin género. Como estamos en todo este cuento, voy a dar un brinco de cuando aparece la ropa unisex ahora y es cómo cambia el concepto de nosotros como usuarios, como consumidores de la moda y ustedes como consumidoras y todos empezamos a hablar de un mundo sin género, un mundo donde puede haber familias homoparentales, monoparentales. Donde se entiende esa diversidad y estamos viendo algunas fotografías precisamente de esa tendencia o de esa moda que Andrés nos está compartiendo. Y qué bueno que menciona la palabra tendencia porque ya no es una tendencia, ¿cierto? Aparece como tendencia y mira que aparece el boom y las vemos con los hombros anchos en sus blazers en los ochentas y empieza a volverse más aceptado porque la tendencia es un momento y desaparece y se vuelve y se empieza a volver un estilo. Estilo, muy bien. Que Coco Chanelo lo definía muy bien cuando decía que ella fabricaba el estilo y algo que entendió muy bien Carl Lagerfren cuando coge la marca y dice a ver qué entiendo de esta mujer que luchó por además por el puesto de la mujer en la moda de pasar de ser la costurera a tener un gran renombre y a tener una de las casas principales de moda en París y entonces ya no es tendencia. Me gusta mucho porque ¿Llegó para quedarse Andrés? Porque por ejemplo yo ahorita le decía a Margarita y Margarita me decía no, yo de negro y vos de colores y se supone que el hombre era el del código neutral todo el cuento verde menta un macho de Medellín nunca ¿cierto? Entonces a eso no solo las siluetas las telas un hombre con encaje cuando un hombre de falda entonces yo les decía ahorita que para la mujer ha sido muy fácil porque se le ha permitido mucho participar de la moda y hacer locuras al hombre no. Yo recuerdo cuando comenzaron a utilizarse las medias de colores un rector de una universidad muy prestigiosa en la ciudad siempre era con su media y uno era pendiente de qué media que dijeron exactamente y recuerdo también a una Beatriz Arango por ejemplo que hace parte de esta casa periodística decir es que la moda es comunicación estamos diciendo cosas exacto entonces por ejemplo el típico el azul de niño el rosa de niña por el amor de Dios por eso me gusta mucho más que rosa porque yo digo sí porque la mujer no es un color la mujer no es un juguete por ejemplo que las niñas con muñecas y los niños pues yo jugué Barbies hasta los 18 años y todavía tengo las mías algunas las visto a veces que me da la locura de coser porque soy un apasionado de coser pero a lo que voy es esas prendas que son comunicación entonces que proyectan romanticismo una mujer uno la ve y uno sabe esta chica es delicada romántica hay otras que uno dice esta es más más agresiva en su discurso más contundente solo por el atuendo cierto y mira que nos pasa todo el tiempo hoy cuando voy a dar una charla entonces que me pongo donde me pongo que me llame la atención que color quiero transmitir que 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 sensación quiero transmitir a través del vestuario yo veo color y digo creatividad completamente hablábamos ahorita yo creo que tengo dos prendas negras y una blanca pues para mi es color fundamental y eso lo transmiten las marcas y las mujeres y hombres lo proyectamos a través de hablemos Andrés se nos va acabando el tiempo y estamos muy emocionados pero ese consumo responsable y digámoslo esa moda sin género donde se va cruzando esa moda sin género a ver las prendas sin género pues miramos por ejemplo esta la puede usar incluso una persona sin talla o sea no es talla única porque soy un enemigo del concepto talla única sin embargo las siluetas deben poder cubrir un cuerpo que tiene bustos caderas pronunciadas cintura y un cuerpo que es más recto hombros más anchos del hombre y de la mujer entonces desde la construcción de las prendas desde la selección de los materiales las prendas sin género se vuelven neutras y al volverse neutras porque entonces si tiene un bolero pues entonces ya me está vendiendo la idea de que es femenina cierto entonces los estampados los colores deberían funcionar para cualquiera que lo escoja ahí hablamos de sin género cualquiera que me lo quiero poner con una falda que si me lo quiero poner con un pantalón que si me lo quiero poner con un short entonces desde la construcción se vuelven prendas muy neutras y el consumo responsable o la moda lenta o la moda circular me habla de tener prendas que se vuelvan neutras para poderlas unir unas con otras y perdurar en el tiempo entonces además de que no importa si soy hombre soy mujer soy trans soy lo que sea me la puedo poner me la puedo poner durante el tiempo que quiera y combinarla con cualquier otra otra prenda que tenga en el closet o sea que eso quiere decir que vuelve ese dicho de las mamás ahí le heredé ahí le heredé ojalá nos lo agradecerá la tierra impresionante las prendas eran tesoros y se reparaban se remendaban se enmendaban se ajustaban casarse con el vestido de la mamá era un honor claro un lujo recibir del primo y el hermano menos recibía y todos todos recibíamos y que logra que era posible que hacía posible que esas prendas que la tela duraba que la confección era buena que no lavábamos tanto porque lavar la ropa con la en la forma en que la lavamos ahora y con los productos que utilizamos con los detergentes y con y las máquinas y las máquinas entonces yo por ejemplo le digo mucho a mis alumnos no laven tanto no planchen por ahí me llegó una comunicación no por un solo uso útil eso comunicación me llegó una comunicación en estos días que decía que no planchar era quizás más ecológico que sembrar siete plantas hasta ya no sé qué tanto pero planchar es una de las de las una de las actividades que más consumo de energía tiene en cuanto hablamos del uso de las prendas la moda sin género por ejemplo con sus siluetas y todo y con telas que no requieren tanto planchado y estar tan tan encajonadas tan ordenaditas también ayudan al consumo responsable Andrés de verdad que muchísimas gracias y también hay que pensar en esa generación del sector textil confección mucho más responsable y así lo traía en este caso en Exmoda y recuerdo Carlos Eduardo Botero haciendo ese énfasis este año en la feria de verdad que muchísimas gracias y qué rico que estuvo aquí con nosotros en mucho más que rosa muchísimas gracias Paola a ti por la invitación vamos a unos mensajes y ya regresamos Estás viendo mucho más que rosa La moda no existe solo en los vestidos la moda está en el cielo en la calle la moda tiene que ver con las ideas la forma en que vivimos lo que está sucediendo Coco Chanel y así llegamos por hoy al final de mucho más que rosa soy Paola Rueda López recuerda que en este programa te hacemos mucho más feliz lunes a viernes 10 de la mañana 3 de la tarde aquí por Telemedellín i y